Y continuamos hacia el garaje rojo, pasando garaje rojo para el lado de Hillboard Hills, se mete por unos callejones, va por unos parkings, va de negativo. Quiero aparecer en el título Sargento Pesado, y se mete en Chamberlain. Continuar con Chamberlain Hill, Forundry, y vamos hacia Mainz Bank Arena, Chamberlain Hill negativo, se mete por el callejón, ahora mismo por el paseo, hacia abajo, hacia la entrada Basureros. ¿Va a jugar a las canchas? Negativo hacia Basureros, Basureros, y estamos hablando de Basureros, dentro Basureros. Me pica la nariz. Basureros, sí, mantenemos una BF, creo que es, en color negra. Código 100. Código 100, lástima. Continuamos hacia Licencieros, posiblemente. Parece que sí, negativo, coge la autopista. Lo he tirado a la mierda, flaco. Y mantiene, dirección Sierra a Óscar. Negativo, se mete en Chamberlain, contrario, por la autopista de la puerta, Olympic. Nunca había tenido tanto de que nadie en la persecución, eh, Sargento. Ah, es lo que tirando a Consilfo. Cuidado. 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 Cuidado, tío. Me cago en tío. Pelotudo. Habla bien. Este hueco es un hijo de puta. Tiene en carril contrario, vuelva a carril correcto. Una gana, tío. Una gana, para mandarlo a la mierda. Y continúa, mantiene en carril correcto, ahora en negativo, se pretende en carril contrario. De nuevo. En alguna le va a hacer el damai, hace la zona. 50 pies. Mantiene por el carril incorrecto. Liss en Island, autopista de Liss en Island. Bien, mantiene en la unidad. Vale, negativo, continúa carril correcto. Y se mete a carril correcto otra vez. Ah, tanto calculado. Cuidado. Adelante. Bueno, la serie frena. Se mete en carril incorrecto. La va a intentar cortar. La va a intentar cortar. Ahí hace un giro nuevo y vuelve por como un venido. Ah, bueno. Por la pista de Liss en Island. Se requiere apoyo a un táctico 1. 254 Víctor, una BF 400 activo. Reitero, apoyo, TAC 1. Liss en Island. ¿Cómo te quedó el ojo, eh, Gil? Y se mete como para ir... Bueno, a la discoteca y en Island. Está a la izquierda. Estamos bajando la rampa. Hacia la discoteca. Podríamos cerrar acá, pero... Ahí está. Y se mete por el gimnasio. Ahí para donde sale. Igual, espera acá, espera acá. Esta vez hace un giro nuevo y va a salir por donde ha venido. Ahí está negativo, está dando vueltas. Está acá, mira cómo lo partimos. Se cayó, se cayó, se cayó. Actualmente en el gimnasio. ¡Quedate en el piso! ¡Quedate en el piso! ¡No te levantes la puta que te pagué! ¡Quedate en el suelo! ¡Dale! ¡Quedate en el piso! ¡Quedate en el piso! ¡Dale, dale, dale! ¡Cruzame los brazos y las piernas! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡La mano me busca! ¡Dale! Bueno, estamos en el puerto. En modo play se le dice en Islands. La entrada que está por el puente verde al fondo. ¡Dale, dale! ¡De rodillas, dale! ¡Dale! ¡Te cubrimos, Nolan! ¡Alante encima de él! ¡Lotación! ¡Vamos! ¡Jajaja! Muy buen trabajo, eh Muy buen trabajo, muchachos, eh Ahí va, atropezame vos